¡Vamos, Carlos, vamos, Carlos! ¿Dónde está el bebé? I dejé. Sí, 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 sí. ¿Estás listo? Sí. ¿Y luego compraré esas cosas? Sí. ¿Vamos a comer? ¡Vamos a comer! 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 ¡Vamos! 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 Para afuera, para afuera! ¡Vamos! ¡Vete, Carlitos! ¡Vete, Carlitos! ¡Vete! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Eso, ves! ¡Eso, ves! ¡Vamos! ¡Vamos! Girls, if they keep biting, you keep spraying yourself, okay? Just don't spray directly to the fire. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No digo por qué hay más Acálate, vamos Tira la niña ¿Cómo se llama? Ojo, para bañarme y eso ¿Dónde está aquí? ¿Ahí? ¿Dónde está jugando? Sí, ya está jugando ¿Está jugando? Ok Ahí está el otro ojo, ¿eh? Sí Vamos al rebote, Gustavo, Carlos, al rebote ¡Buenas, buey! ¡Buenas, buey! ¡Buenas, buey! ¡Atra de ti te dieron uno! ¡Grap, rap, grab! ¡Luiso, Luiso! ¡Luiso, Luiso! ¡Luiso, Luiso! ¡Luiso! 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 ¡Oh! ¡Guerden, guerden, guerden! ¡Way to be there! ¿Dónde está, play? ¿Estás listo? Lo seis. ¿Cómo estás? ¿ I don't even want to play? ¿Excuse me? I'll play, I'll play. You got it. I hate going away for a win. munter out my work-out. ¡Ay,ucaveras ome! ¿Van ome! ¡Pues nada más! ¡Ay, qué ha ome! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Luzre, vamos! ¿Muede already? ¿Está bien, Alicen? ¿Estás bien, Alicen? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No? ¿Estás bien escuchando? ¡Vamos, Chelo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Chelo! ¡Vamos, Chelo! ¡Vamos, Chelo! ¡Vamos! ¡Vamos, Chelo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, Juan! ¡Hay que pelearla, Juan! ¡Hay que buscarla! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Cámbiale, cámbiale! ¡A ver si es el caminón! ¡No es la esquina o no? ¡Cámbiale, cámbiale! ¡Juan! ¡Cambio! ¡Juan! 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 ¡Atrás, Edgar! ¡Atrás, Edgar! ¡Atrás, Edgar! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Juan! ¡Gay, lebele, gay! ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡Gira, Jaira! ¡Gay, gay! ¡Gay, gay! ¡Gay, gay! ¡Senta, pie ahí, cierra! ¡Cierrate! ¡Gay, gay! ¡Gay! ¡Gay! ¡Gay, gay! ¡Gay, gay! Pídele, 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 bajo. Mándalo, mándalo allá, lateral, allá. Seguido. Sácala, sácala. Eso, huela. Pídele, pídele, pídele. Pídele, pídele, pídele. Hay que apagarla. Vamos, que síguelo, síguelo, síguelo en él. Síguelo, síguelo. Hola, Raúl, hola. Síguelo, síguelo. Síguelo, Raúl. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, Asuka! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Asuka, vamos! ¡Llévatelo, ¡lévatelo! ¡Vamos, Carlos! ¡Ay, Ana! ¡Ay, Ana! ¡Vamos, Osuka! ¡Vamos, Alga! ¡Vamos, Alga! ¡La línea, jueguen! ¡La línea, hermanos! ¡Mira, señor! ¡Vamos, Tati! ¡La chiquita, ¿eh? ¡Vamos, bueno, vamos! ¡Valentina, no! ¡Valentina, no! ¡Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien! ¡Valentina, Valentina, Valentina! ¡Valentina, Valentina! ¡Valentina, Valentina! ¡Valentina, Valentina! ¡Defensa! ¡Defensa, Alga Paz! ¡Eso, buena! ¡Vamos, eh! ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué le pasó? ¿Es mío? ¿Es mío? ¿Ese no es el mío? ¿El de ellos? Allá está uno, hasta allá. ¿Dónde? Hasta allá atrás. ¡Vamos, síguelo, síguelo! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a mostrar los cerrados, vamos, eso. Vamos a mostrar los cerrados. ¿Mamá, do you think Dad would have blocked it or would have missed it? He would have blocked it. ¡Tóquenla, ¡tóquenla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sácalá! I think he misses more when people get too close to the ball so that he can't see. I see my spine right there, shoulder. ¡Drop, Robert, drop! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 Vamos con todo el siniestro. Hay que pasar, hay que pasar. Vamos, Braulio, vamos, Braulio. Presión, Braulio, presión. Aguanta, Iván, aguanta, Iván. Vamos, vente, vente. Vamos, vente, vente. Vamos, señor. Vamos, Erami. I was trying to run. I was trying to get out. I was trying to get out. Do it in there quick. Yeah. Cubre, cubre, cubre. Vamos. Vamos, Erami. Braulio! Eh, parados. Gabriel, Gabriel. Iván! Iván! Ahí, ahí! Ahí está Braulio I have 19 already here Jose, Jose, Jose Jose, ponte a busada con Carlos Te está hablando Se la gana Solina, se la gana Valeria ¡Bueno! ¡Shoot! ¡Síganle! ¡Síganle! ¡Fenal! ¡Gabro, Gabriel! ¡Shoot it! ¡Sí, excelente! ¡Síganle así! ¡Sube, sube! ¡Eh, vamos! ¡Gabro, Gabriel! ¡Gabro, Gabriel! ¡Eh, va, va! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Ale, trao! So they caught it. Can you get the ball before? Oh, yeah. Here, I'll get the ball. Get my ball! ¿Cosa, what time is it? ¡Arriba, Cecilio! ¡Gobana, goana! ¡Portero, portero! ¡Va! 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 ¿Y ok? ¡No, no! I was going to say, I'm really close to you back here. This guy is like, goes in, goes like, circle. He got hurt. So, so... Hey, seguro! Come in, come in. You barely go in like... Have you seen the other one? No. Woo! This is my shoulder. Hey, hey! I got it. 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 Go, 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 go! Go, go, go! Come on, Sabrina! Get the straight 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 straight, straight 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 straight. Go, go, go! I don't know. I think Brian is over here. Can you have a romantic dinner? Ha ha ha! How does the, how the, how's been that, a lot of like for, thatpfad? I don't know. I didn't see it. I think Braulio. Because they were both Braulio and Braulio, I think they obstructed me. Yeah, I like them because I can bring my normal socks. Fuera, fuera, fuera! Profe! Cambio! Braulio! Raul! Vete pa la defensa! Ivan! Ivan! Hey, you're in the middle. You're offside, Luis! Oh, sorry. Deja la na, deja la na! You just obstructed Raul's best place. You're going to sit down next game for that. You're going to sit down next game for that. Go, Luis! Go, Luis! Go, Luis! Nice! Go, Luis! Go, Luis! ¡Vamos a capitalizar en eso! ¡Hey! ¡Hey! ¡Turn around! ¡Turn around! ¡Vamos por fuera! ¡Vamos por fuera! ¡Vamos uno! ¡Buena! 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 ¡Vamos, Saúl! Help, Help. Get out of the gym. The Cowboys need a kicker. Derko Boyd. Falles Sr.: He's the Cowboy, He's got a kicker in high school, Now he can go. How could that swing he? That's beautiful. 召喚 Dem matured技 Go Dune in Twitter. ¡Suscríbete! 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 ¡No sale, no sale! ¡Enfrente, enfrente, enfrente! ¡Cuenta! ¡Cecilio, Cecilio! ¡Adentro, adentro! ¡Nice! ¡Te rió el zapato! ¡Adentro! ¡No, Luis, stay on! ¡No, Luis, stay on! ¡Volteados! ¡Está bien! ¡Volteados! 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 ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Nice! ¡Sabrina! ¡Sabrina, come back! ¡Sabrina! ¡Suscríbete! ¡Ch Twist! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! 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 Oh my god. ¡Ey! ¡WOOOO! ¡Gracias!